Hola, yo soy Arroa M. Carolina, hoy usted viceministra general TIC. El teletrabajo es una gran alternativa para tener ciudades más sostenibles, disminuir la huella de carbono que todos dejamos en nuestros desplazamientos en carro. Por ello, los invito este 22 de abril en Medellín a participar en el día sin carro, implementando esta modalidad laboral, el teletrabajo. Ayudaremos, entre otras cosas, a disminuir los índices de contaminación ambiental que estuvieron hasta hace pocos días en Medellín en rojo. Acompáñenme y digamos, yo teletrabajo. Pueden consultar mayor información en la página web de teletrabajo, www.teletrabajo.gov.co. Un abrazo digital para todos.